Con estilo y dedicación ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Luis Ramos Voy sobre para toda Latinoamérica Y tengo que presentar Al DJ Jonel Ramírez El Independiente Merengue Al estilo de DJ Jonel Ramírez El Rincón Musical de Tico Producciones Isabel Memes Mix Tu página mini tequera Con el merengue Uff, que sabroso está este mix Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Merengue Con el merengue Con el merengue Brillando con luz propia Hoy es lunes y no entiendo Esta extraña situación Hasta el martes que comprendo La locura de este amor Bien, si me dices que todo es mentira Que puedo buscarte pero como amiga Que lo que ha pasado es una confusión Es una locura, ¿quién lo pensaría? Que en una semana cambiarias mi vida Quedándote atada mi corazón Y me siento frustrándolo, porque son cuatro días sin decir yo te quiero Sin decir yo te amo Un día sin ti, si me voy a morir La única solución será que vuelvas a mí Un día sin ti, si me voy a morir La única solución será que vuelvas a mí Un día sin ti, sin estar junto a ti Sin estar a tu lado Yo no quiero vivir Sí, te sorprendí, ¿eh? Y yo feliz Uff, qué sabroso está este mix En las mezclas DJ Jonel Ramírez El independiente Con burda De buena música Una vaina bien No somos un principio Ni mucho menos Una destrucción Grábate Música para saborear Al estilo Jonel Ramírez Y yo sigo amando Y a pensar en todo Me sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntos con ella Juntos con ella Juntos con ella Juntos con ella En las mezclas DJ Jonel Ramírez El independiente Con estilo y dedicación La música que bailaste Suena en Jonel Ramírez El rincón musical de Tico Producciones Isabel Memes Mix Tu página mini tequera Mezclando El independiente Todos Bajo el mando de Jonel Ramírez Que sabroso está Este mil Una vaina bien Humilde y original Marcando un buen espectáculo Donde me pare El amor que siento yo por ti Es cada día más grande Por quererte así El amor que siento yo por ti No puede compararse Con el mar y menos Con el sol No puede compararse Con quererte así El amor que siento yo por ti Es cada día más grande Es cada día más grande Mezclando DJ Jonel Ramírez ¡Uf! ¡Qué sabroso está este meme! El Rincón Musical de Tico Producciones Isabel Memes Mix Tu página mini tequera Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Yo me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te hago olvidar que no has dado Yo no te apelé Yo no te apelé Yo no te apelé Aún imposible Yo no te apelé Ni me hagas más Yo no te apelé Yo no te apelé Dale con to Que yo vine con to Uff, que sabroso El rincón musical de Tico Todos bajo el mando de Jonel Ramírez DJ Jonel Ramírez Producciones Isabel Siempre haya confiado en ti Y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas Sin razón Memes Mix Yo te daba todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú Quiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones Para una preparación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de mano Mandarte mi ilusión Con tu traición Seguría el gran amor Que sentíamos por años Humilde y original Marcando un buen espectáculo Donde me pare Con esfuerzo y dedicación Como tú Quiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mandarte mi ilusión Con tu traición Seguría el gran amor Que sentimos por años Con estilo y dedicación Humilde y original Marcando un buen espectáculo Marcando un buen espectáculo Donde me pare Con esfuerzo y dedicación Sin envidiarle a nadie Simplemente soy el DJ más invencible Merengue Merengue al estilo de No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Y mi sentimiento El rincón musical de Tico Producciones Y Chepel Memes Mix Tu página minitequera Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¿Qué noches aquellas Que no volverán? ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que todo el destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella El rincón musical de Tico Producciones Isabel Es Mix Tu página minitequera Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El rincón musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube America America